En Ecuador, el fútbol no ha sido el mismo desde hace algún tiempo. Hay asuntos extra futbolísticos que ensucian al rey de los deportes. Y solo una persona podía hacer algo, el agente 777. Pero como estaba en otro caso más complicado, un caso de pulmonía crónica, tuvimos que llamar a su puñado, el agente de inteligencia Catón de la Vega. ¡Hey! El caso estaba complicado. Había varios sospechosos y algunos cabos sueltos. Sabíamos que para resolverlo, teníamos que ir directamente a la fuente. Al ser agentes de inteligencia, debíamos actuar con mucha cautela. Había demasiados intereses de por medio. Agentes. Pasen adelante. No era para nada fácil la situación. Y más aún con el agente de la vera. Perdón. De la Vega. Agentes. Les pido que no sean demasiado duros conmigo. Tener a mi esposo en la cárcel ha sido demasiado difícil. Le entiendo perfectamente. ¿Usted también ha tenido a su esposa en la cárcel? No. Pero hablo español. Le entiendo perfectamente. ¿Qué les parece si empezamos? Les tengo que advertir que yo tengo un gran defecto y es que... Y es que soy demasiado sincera. Bueno, en lo personal yo no lo considero un defecto. Me importa un carajo su opinión. ¿Qué le parece si mejor nos cuenta todo lo que sabe? ¿Por dónde empezar? Sé muchas cosas. Tengo un masterado en ciencias. No. ¿Por qué no nos cuenta de los hechos de corrupción en el Football Gate? Pero de eso no sé nada. ¿Cómo? ¿No sabe de las edades adulteradas de los jugadores juveniles? No. ¿Ni los contratos fraudulentos con los representantes de los jugadores? No. ¿Amaño de partidos? No. ¿Jueces pagados? No. ¿Árbitros que pasan droga a Estados Unidos? No. ¿Derechos de televisión? No. Nada de eso. Ramírez. Ramírez. ¿Ah? ¿Qué? He llegado a una conclusión. ¿Cuál? Que no sabe nada. Es más. No sé quién fue el que la puso en la carpeta de investigación. ¿Sí? Tiene el así del idiota que le pongo acá. Bien. Vámonos, Ramírez. No hay nada más que hacer aquí. ¡Ramírez! Esa gente corrupta. Se va a dar cuenta con qué clase de hombre se está metiendo. Ramírez. Todavía tiene un poco de labial. Eh, no tiene por si acaso. Ya Dios le pague. Bueno, ¿y qué pasó con ese informante? Dijo que iba a estar aquí. Sí, sí, sí. Y que tenía información de la federación y del dirigente Hernández. Hay que ser muy inteligente, Ramírez, para resolver este caso. Si es así, estamos fregados. Bueno, ¿y qué pasa con ese informante que aún no llega? Ni llegará. ¡Luy Deville! ¿Luy Deville, ah? ¿Quién es este man? Al fin nos volvemos a ver las caras de la vega. El único cara de la vega eres tú. Veo que no has cambiado. Sigue siendo el mismo imbécil de siempre. Hay cosas que nunca cambian. Bueno, ¿qué haces aquí? Digamos que vengo por tu bien, para hacerte una advertencia. ¿Cuál es? Quiero que no sigan investigando. Que abandonen el caso o sufrirán las consecuencias. Jamás vamos a abandonar el caso. Entonces van a morir, par de gusanos. Entonces nos vamos de vacaciones en este momento. ¿Quién dijo miedo? No, Ramírez. No. Macho, carajo. Macho. Bueno. Jamás nos vamos a retirar. ¿Por qué no peleas como los hombres? Entonces terminemos lo que comenzamos, payaso. ¡Pulletes! 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 Venga es de igualdad. ¡Nada de golpe es de igualdad, eh! ¡Gandá es mejor! ¡Vamos bien! ¡Foy! ¡J sebla! ¡Mira el papel a tu izquierda! ¡Mira el papel a tu izquierda! ¡Mira el papel a tu izquierda! ¡Ya puede que está barbaro! Esto no ha terminado. I'll be back. Ese Ramírez es lúdido y débil, un criminal muy peligroso. Y medio famoso, ¿no? ¿Ahora conoce? Eh, no. Nunca lo he visto. ¡Comás!